Será la primera vez desde la caída de la Unión Soviética que Moscú tenga armas nucleares fuera del país y será antes del verano cuando, según Putin, quede terminada la instalación que las albergaría. Es una llamada de atención y una llamada de amenaza. Es más el uso político que él quiere hacer del armamento nuclear que un peligro real del uso concreto del armamento nuclear. Putin dice que no hay que extrañarse porque Estados Unidos ha desplegado armas nucleares tácticas en territorio de sus aliados durante décadas. No es lo mismo esto que lo de Belarus, teniendo en cuenta que a Lukashenko dudo mucho que Putin le haya preguntado su opinión ni pedido su permiso. Para Estados Unidos no hay ningún indicio de que Putin prepare un ataque y considera que no hay ninguna razón para reajustar su estrategia de defensa. La Unión Europea lo ve como otra escalada del conflicto. Hay suficientes razones y argumentos para condenar esta agresión. Kiev asegura que el Kremlin toma como rey nuclear al régimen bielorruso, una decisión que solo contribuirá, dice, a desestabilizar el país y generará más rechazo hacia Putin entre su población. El anuncio de despliegue nuclear se produce tras el apoyo militar de 18 países a Ucrania con al menos un millón de proyectiles de artillería durante el próximo año.